Bueno, estamos acá en la Escuela Láctea, fuimos convocados por la gente que organizó una charla, una reunión para presentar un trabajo, Rubén, Sandra. Bueno, buenas noches. Explíquenos un poquitito, ¿no? De lo que fue, por qué arrancaron, por qué eligieron la temática. Bueno, antes de explicarte un poquito que esta clase abierta se realizó en el marco de la conmemoración de la Semana de Educación para los Adultos. Hablarle de educación a los alumnos que están haciendo el EMPA es un poco redundante. Entonces, quisimos trascender la escuela y con la idea de trascender la escuela, invité a mis alumnos que habían hecho una investigación, un trabajo de investigación sobre violencia en el fútbol, desde la materia filosofía, para que ellos hagan su exposición abierta a la comunidad. Entonces, desde ahí es que ellos planificaron su trabajo y esta noche lo pusieron. Como contaba la profesora, ella tiró la propuesta de que vayamos eligiendo alguna temática. En ese rincón del aula estábamos todos los varones, todos amantes del fútbol. Nos miramos, apenas tiró el planteamiento de la profe y creo que al mismo tiempo dijimos fútbol. Se lo planteamos la profe, cuando ella nos preguntó cuál era el tema, le dijimos que era el fútbol. Ella dice, bueno, busquen dentro del fútbol un subtema. Rápidamente surge algo que está de moda hoy en día, que es la violencia. Está en toda la sociedad, pero bueno, nosotros nos enfocamos dentro de lo que es el fútbol. Y de ahí empezamos a investigar, a buscar el material, diarios, internet, revistas. Rápidamente, cuando uno empieza a buscar sobre la violencia en el fútbol, sale información de todos lados, a nivel nacional, internacional y regional. Y bueno, dentro de esa idea elaboramos un pequeño trabajo de 10, 12 páginas. Nos tocó exponerlo hoy, como dijo la profe, dentro de la Semana de la Educación para el Adulto. Surgió la posibilidad de una clase abierta y también surgió la chance de invitar algunas personas que están ligadas al fútbol dentro de nuestra localidad. Y bueno, han venido representantes de los clubes, del fútbol femenino. Bueno, y de los medios de comunicación que también han sido invitados. Creo que ha salido un trabajo bastante importante. La gente se quedó hasta el final, así que eso es un síntoma de que por lo menos fue positivo lo que tratamos de tocar nosotros acá, muy humildemente. Está bien, pero buena fue la iniciativa de realmente mostrarlo de esta manera, ¿no? A todo este trabajo que han hecho, poderlo mostrar, como lo hicieron hoy. Exactamente. En un principio tuvimos nuestras dudas. En un principio también nos parecía que no iba a ser posible. La señora nos incentivó, nos motivó, nos empujó un poco. O los obligó. No, no, siempre se consenso. No, no, después una vez que vimos también cómo fueron las otras exposiciones durante el año, de diversos temas, como contó la profe hoy. Bueno, nos animamos y creo que salió algo medianamente interesante. Sí. Estuvo bueno, donde todos, más allá de la exposición de ustedes, después armó el debate. Era la idea, era la idea. Todos tuvimos algún punto de vista y en definitiva creo que coincidimos bastante en que en realidad es una problemática que, bueno, no sola. ¿Dónde se manifiesta por ahí más en el fútbol? Veo que, bueno, está instalada en la sociedad y, bueno, nosotros entre todos tenemos que tratar siempre de hacer algo para que eso por lo menos no llegue de tal manera a lo nuestro, a lo que nos toca muy acerca, ¿no? Sí, y también volviendo a lo que decíamos en un principio, queríamos que también el que no se anima a hacer el EMPA o que está siempre con un pasito ahí, que sí, que no, que se anime, que se acerque a la escuela. En este momento estamos en tiempo de inscripciones para el año que viene y que se animen, que vengan, que pregunten toda duda que les pueda surgir, que acá estamos para poder ayudarlos y que puedan culminar. Hay mucha gente grande o mucha gente joven también que por distintas circunstancias no ha podido culminar sus estudios y que a través del EMPA es una oportunidad para hacerlo. Entonces nos pareció importante también hacer conocer el trabajo que se hace acá, que, digamos, lo hicimos desde la materia que me toca en este momento a mí, pero en realidad es un trabajo de todo un grupo de profesores, de una institución que trabaja en ese sentido. Muchas gracias por haber estado y haber participado también en nuestra idea. Nuestra idea era primero exponer como excusa el tema y después escucharlo a ustedes que por ahí era más interesante que lo que por ahí propusimos nosotros. Gracias por la invitación, está buena la iniciativa, está buena. Y bueno, que se repita, dirían, ¿no? Ojalá. Ojalá que se hiciera. Gracias. 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 Gracias.